Música Alistar 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 Pero primero los controles. Ahora sí. Huy bien. Alistó. ¡Ka duldis! ¡Nuendo! ¡No es mucho! ¡Bandera! ¡No es mucho! ¡No es mucho! ¡No es mucho! ¡No es mucho! y 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